¿Qué sería de la Navidad sin Villancicos? El GAT Catamayo te invita a participar del Festival de Villancicos 2014 y concursos de nacimientos. Escribe a tu familia, grupo de amigos, grupo de vecinos, clubes, instituciones o en fin. Y rescatemos estos hermosos momentos de compartir en familia y amigos. Los premios para el concurso de nacimientos son en primer lugar 250 dólares, en segundo lugar 150 dólares y en tercer lugar 100 dólares. Más información e inscripciones abiertas en la Coordinación de Cultura y el Patronato de Amparo Social. ¡Gracias!